Queridos amigos, en esta oportunidad estamos en el Achello, a la ciudad de Colonia Estamos en el Achello a Colonia Una autovía de doble mano Acá vemos Río de la Plata Evidentemente nos encontramos con un amarradero Y vemos unos velosísimos galeritos Muy pero muy bonitos El sol acompaña mucho realmente Esto es el Río de la Plata visto desde el otro lado Desde la costa uruguaya Un lindo muelle donde la gente camina Si, la vimos 800 veces la foto esa Acá estamos arriba del muelle Realmente No conocía Colonia Todo el mundo dice lo lindo que es Colonia Realmente Me imaginaba que era lindo pero No tanto Realmente Una buena onda se respira en esta ciudad, increíble Realmente muy bonita Muy pero muy lindo para aquel que aún no la conoce Veleros Tanto con bandera uruguaya como ese Como aquel, como aquel, como la mayoría en realidad Pero también algunos con bandera argentina Como este Bueno este tiene ambas No, en realidad todos tienen ambas Bueno, se trata de veleros con una bandera argentina y una bandera uruguaya Lo cual da cuenta de Que nos encontramos ante un país hermano Pese a algunos acontecimientos que en los últimos años Ha habido Que se pueden, obviamente, dejar atrás Esta es la famosa costanera de Colonia Los amigos que allá han venido, en otras oportunidades, a diferencia mía Dicen que es uno de los lugares que más les gusta Clásicos barritos Mirá, mirá para allá ¿No va a ser para que esté concierto ahí? Sí Bastante larga la costanera, allá tiene una curva allá al fondo Allá tenemos el faro, lo divisamos en el centro de la imagen ¿Se puede subir? Sí Esta es la avenida Flores Esta es la avenida Flores Esta es la avenida Flores principal Esto la tardecita se cubre Ahí tenemos en esta parrilla un tanguero que mientras la gente come están cantando el tango mano a mano Un clásico ¿Quién te hace falta? Bueno, no está la bandera Esta es la muralla, ahí está en uno de los cañones donde la gente se divierte Estás un belleza Feche Prozent Leje Un gained Una Quedá Un ras Ciudad de la Colonia del Sacramento, al conmemorar el tricentenario de su fundación, enero 28, 1980. Acá estamos en esta plazoleta, muy pintoresca, donde me cuentan que era donde se hallaba la plaza, la casa del gobernador. Mirá que estos son los cimientos que se han conservado. El primer gobernador que hubo acá. Esta es una iglesia, y también, extremadamente pintoresco. Unos restaurantitos, barcitos, donde debe haber muchas frescas, pilsen. Ahí tenemos la fachada de la iglesia, una torre con un reloj, otra torre con el campanario. Aquí tenemos las ruinas del convento San Francisco. Esto que vemos acá. Y construida aquí también, el faro, al que vamos a intentar subir. Aquí estamos una vista. Desde la parte intermedia del faro. Ya tenemos a los amigos que están haciendo señas. No quisieron subir al faro. Estaban tranquilos conversando en una plaza, en una pintoresca plaza. Me dice Erlito que le mandemos un saludo a Eymar, haciendo referencia a nuestro amigo Eymar Vivas. Que seguramente va a mirar este documental desde Socopó. Le mandamos un gran abrazo. O salvo que lo mires desde algún punto turístico que esté disfrutando en esta Semana Santa allá en su país. Así que le mandamos un abrazo. Bueno, ahora sí que hemos llegado a la cúpula, donde este es particularmente el faro. La famosa Playa de Toc. En esta plaza de Toro se han hecho únicamente cuatro corridas. Dos oficiales y dos clandestinas, según me han dicho. Y no sabemos bien por qué. Ahora está en ruinas. No digo que se hagan corridas de todo, pero no está conservada. Bien. El bolso manda. Club nacional de fútbol. Y bueno, el bolso. Anda bien en la copa. Bueno, vamos a hacer un aporte a la geografía mundial. A todos aquellos geógrafos estadistas de los accidentes geográficos de nuestro planeta. El río de la plata está mal llamado río de la plata porque no es un río, es un mar. Pero es un mar de agua dulce. Quizá el único mar de agua dulce de todo el mundo. Por algo Juan Díaz de Solís lo ha bautizado, lo bautizó en aquel momento, en el siglo XVI. Mar dulce. El río de la plata. Lo que le da nombre a zona río platense o a clásico del río de la plata cuando juega en Argentina y Uruguay. Una islita que se llama San Gabriel, me han dicho. ¿Vamos a hacer un viaje largo? ¿Vehicula? No, yo me voy a sacar unas fotos, pero yo prometo, no tengo ningún problema. Yo prometo lo que diga el listo. Y pedimos el permiso. ¿Un mes podemos llegar hasta a trafalgar, más o menos? A mí mismo no me deja. Yo me dejo. Mira como le da el callejón. Se pidió laburo acá, fíjate. No, no, para pedir laburo. Fíjate que ya le dieron la remera. Se han demorado acá. Se han demorado. Parece un boxeador cuando recién baja el ring. Pero ese porte con la rueda doblada, mirá, mirá. Dios mío. Qué máquina, por favor. Una panorámica de Colonia. De esa península. 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 De esa península.